Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar de uno de los emperadores romanos que más interés ha despertado en los historiadores, a pesar de sus solo tres años en el poder, del 360 hasta el 363. Esto se debe en gran parte a que fue el último gobernante en abrazar al paganismo, o por lo menos de forma pública, como bien sabemos. Son muchos los autores que incluyen entre las principales causas de la caída del imperio romano de Occidente, la instauración del cristianismo en la cúpula imperial, desplazando al paganismo, y de ahí la importancia que se le ha dado continuamente al emperador Juliano el Apóstata. Juliano era sobrino de Constantino el Grande, el emperador romano que, a pesar de ser mitraico, dio libertad de culto al cristianismo. No se conoce a ciencia cierta su día de nacimiento, pero sí que nació en Constantinopla. Sus primeros años de vida fueron enormemente confusos. Su padre, Julio Constancio, hermano del emperador Constantino, sufrió diversas persecuciones por miedo a que ocupara la línea de sucesión, hasta que finalmente sería asesinado en el año 337 junto con todos los miembros de su familia, con la excepción del niño Juliano y su hermano Constancio Galo. A causa de esta persecución, Juliano hubo de pasar su juventud exiliado en Capadocia, donde recibió una cuidadosa educación en la cultura helenística. Tomó contacto con los filósofos griegos de la época y se convirtió al paganismo clásico, si bien fingía que seguía la religión cristiana romana, que era la oficial en el imperio. Posteriormente, se le permitió completar su educación intelectual en Constantinopla y Nicomedia, donde asistió a las prestigiosas escuelas de Nicocles y Ezebolio. Según los relatos, Juliano se obsesionó con los escritos filosóficos de Platón y creyó que estas ideas debían seguirse en la política y en la vida cotidiana, así que empezó a frecuentar las escuelas neoplatónicas de Atenas y Asia Menor. Antes de Alejandría, la Academia de Atenas supo ser la más gloriosa escuela de la antigüedad y en ese momento, a pesar de haber pasado por altibajos, mostraba orgullosa el legado que en ella habían dejado los más destacados filósofos helenistas. Allí completó su educación en retórica y filosofía, pero también aprendió muchas cosas más. Las enseñanzas de los seguidores de Jamblico, el famoso filósofo neoplatónico, introdujeron a Juliano en la corriente neoplatónica y en la geometría sagrada pitagórica. En fin, en las prácticas mágicas y místicas, que por entonces estaban en pleno auge y que se habían convertido en el último gran bastión del paganismo en las élites cultas. Desde entonces data su apostasía del cristianismo. Sin embargo, Juliano ocultó su conversión pagana hasta bastantes años después. El atractivo del paganismo estaba resultando demasiado fuerte para que Juliano se resistiera y fue iniciado en los misterios seleusinos en algún momento a mediados de la década del 350. Este fue un paso significativo porque estos misterios fueron, junto con los cultos órficos, los ritos secretos griegos más importantes. El sitio, Eleusis, a sólo 25 kilómetros de Atenas, era conocido por adorar a la diosa de la fertilidad y las cosechas, por sus prácticas rituales y por las ideas de la vida después de la muerte, cinco siglos antes del nacimiento de Cristo. En el año 355 recibió la llamada del emperador oriental Constancio II y fue nombrado César de la parte occidental del imperio y casado con la hermana de Constancio, Helena. Enseguida se puso al frente de una expedición a las Galias, posiblemente pensando que su escasa formación militar podría ser negativa para conservar la herencia imperial. Así fue que Juliano, de 24 años, partió hacia las Galias, siempre ocultando su paganismo y asistiendo a las celebraciones cristianas como si fuera creyente, mientras que en su círculo de confianza él exponía abiertamente no sólo que era neoplatónico, sino que se consideraba griego. Su primera victoria llegó cerca de la ciudad de Argentotarum, donde derrotó a las huestes germanas que amenazaban Roma. Tras la victoria se dirigió hacia una pequeña aldea galo-romana llamada Lutetia Parisiorum, situada en una isla del río Sena y a la que sólo se podía acceder por un puente de madera. Ahí montó su base de operaciones y lanzó tres incursiones seguidas que cruzaron el río Rhin hasta territorio germano, sometiendo a distintas poblaciones y capturando miles de esclavos. La aldea en el Sena, que utilizó como base, más tarde sería la ciudad de París. Estos éxitos hicieron que su nombre se hiciera conocido y su poder se acrecentara. Sus legionarios, que lo llamaban el pequeño griego, lo apoyaban ciegamente. La mayoría de historiadores coinciden en que la masacre a la que sobrevivió de niño marcó su carácter audaz y despiadado, como así su odio hacia el cristianismo. Por otro lado, un carácter audaz y despiadado eran una de las cualidades necesarias para convertirse en emperador. Se dice que siempre vestía túnicas al estilo griego y que se dejó crecer la barba, algo poco habitual entre los miembros de las familias nobles romanas, por lo que en la mayoría de sus estatuas y bustos parece más un filósofo neoplatónico que un emperador romano. El gran poder que comenzaba a atesorar entre sus tropas Juliano fue el motivo de que el emperador Constancio, desde la otra punta del imperio, decidiera mandar un emisario con la petición de hombres para luchar en la frontera de los persas asánidas. Los legionarios de la Galia no sólo se amotinaron contra la orden de trasladarse a oriente, sino que además, como respuesta, proclamaron emperador a Juliano en París. Acto seguido, Juliano marchó contra Constancio II, pero no llegó a combatir con él, pues la muerte del emperador en el 361 le franqueó a Juliano la entrada a Constantinopla. Al poco de morir Constancio, el nuevo emperador reveló su identidad religiosa, dando las gracias a los antiguos dioses. Aunque para este momento, dicha declaración casi no hacía falta, ya que se había hecho popular la inclinación por el paganismo entre los soldados del imperio occidental. Rápidamente, Juliano tomó medidas para revertir la importancia del cristianismo y reverdecer a la antigua religión del imperio. Su evocación al dios Sol, el mismo que había introducido unas décadas antes Aureliano, fue una declaración de principios. Acto seguido, inició la labor de reparación y abertura de los templos paganos. Las ciudades se comenzaron a llenar de oráculos y las prácticas adivinatorias volvieron a las calles, sin olvidar los sacrificios de animales, de los cuales el nuevo emperador era un ferviente practicante. Luego, se empezaron a ofrecer grandes ventajas a los cristianos que renunciaran a su religión, hecho que evidentemente generó un gran número de abjuraciones públicas. Los que no atendían estas sugerencias eran expulsados de los pueblos públicos y del ejército. Pero lo que demostró la apuesta de Juliano para acabar con el cristianismo fue su edicto sobre la enseñanza. Desde ese día, sólo podían ejercer como maestros o como profesores los que siguieran la opinión del Estado, y si bien estos eran elegidos por las ciudades como servidores públicos, debían ser ratificados por la firma del emperador. O sea, era evidente que todos los educadores deberían ser paganos. Los cristianos se encontraron con una nueva disyuntiva. Si enviaban sus hijos a la escuela, se convertirían en paganos, y si no los enviaban, no podrían acceder a los puestos importantes de la sociedad. Pero el odio que comenzaba a atesorar Juliano hacia los cristianos se hacía evidente en sus propios escritos. Los hechos a los que nos remitimos tuvieron lugar en la ciudad asiria de Antioquía, donde el emperador realizó una parada en el camino hacia la frontera persa, donde Juliano esperaba ser coronado como el nuevo Alejandro Magno y de paso reverdecer las antiguas conquistas de Trajano. Al llegar a la misma, comprobó que el cristianismo de dicha provincia difícilmente iba a ser erradicado, por lo cual citó en el templo de Apolo a sus ciudadanos para una ceremonia pagana. Al llegar solo había un sacerdote que él esperaba con un ganso preparado para ser sacrificado. Debajo de su actitud política en defensa de la antigua tradición romana, las intenciones de Juliano eran las de un oriental, un helenista, tanto en el aspecto cultural como en el religioso. Sus reflexiones religiosas que podemos ver en sus obras se inspiraron directamente en los libros herméticos del paganismo neoplatónico tardío. De sus obras se desprende que las relaciones entre el Dios supremo y el Sol son similares a las que contemplaban los cristianos de su tiempo entre el Dios Padre y el Hijo. La visión cosmogónica de Juliano, según sus escritos, era esta. El Dios supremo creó a Helios, el Sol, con su propia sustancia. Y por lo tanto Helios es semejante y consustancial al Dios creador. Helios es un demiurgo o mediador entre el Dios creador y la creación. Así fue que Helios guió la colonización griega a través de su oráculo en Delfos. Como así la fundación de Roma, con todo su esplendor, también era nobra suya. Vale aclarar que Helios es generalmente identificado con Apolo, pero en los sistemas místicos se lo representa a través de diferentes manifestaciones, según el sincretismo de determinada corriente o la faceta o carácter que se quiere adorar del Dios. Para Juliano estas manifestaciones podían ser Mitra, Marte, el Serapis Alejandrino y Júpiter. Uno de los rasgos de la religiosidad de Juliano que más se ha comentado es su afición a los trabajos mágicos. Esta pudo deberse a la influencia que tuvo sobre él Máximo de Efeso, un filósofo y teurgo neoplatónico. Este extraño personaje, que a veces ha sido retratado como uno de los mayores charlatanes y a veces como uno de los mayores místicos de todos los tiempos, inició a Juliano en torno al 352 en un culto misterioso en el interior de una caverna. Según André Piganiol, un arqueólogo e historiador francés, era el culto de Écate. Y según Joseph Vides, un historiador belga experto en Juliano era el culto de Mitra. Si me preguntan a mí, a Écate se la veneraba en templos y santuarios y a Mitra en los famosos mitraeos que se construían en cavernas, así que lo más probable es que se tratara del culto a Mitra. En fin, la actitud de Juliano el apóstata respecto al cristianismo fue inicialmente de tolerancia. Se limitó a proclamar la libertad de culto ofrecida a los dioses paganos, anulando las disposiciones de Constancio sobre la prohibición de sacrificar animales a los dioses clásicos y abriendo los antiguos templos clausurados. Más aún, sabemos por el historiador romano Amiano que Juliano reunió en su palacio de Constantinopla a los jefes de las dos iglesias cristianas enfrentadas, la arriana y la católica, y los exhortó a que resolvieran sus querellas y se reconciliaran. Cualquiera podría pensar que estaba unificando al enemigo. Pese a la pantalla de tolerancia de Juliano, pronto se comprobó lo que más se temía, el deseo de venganza de los paganos por las humillaciones sufridas. Pero la intransigencia de los cristianos no iban a hacer viable una convivencia sin problemas. Así, se sucedió una serie de ajustes de cuentas y desórdenes graves. Jorge, el obispo arriano de Alejandría, fue muerto junto con otros dos funcionarios cristianos. Sabemos de un obispo de Aretuza que destruyó un templo pagano y fue condenado a reconstruirlo, y como se negó a hacerlo, fue entregado a la población que lo linchó. Como era previsible, la iglesia perdió muchas de las ventajas que había logrado de Constantino y de Constancio. Se suprimió la jurisdicción episcopal en materia de delitos civiles y cesaron las generosidades económicas con la iglesia cristiana, lo cual, como ustedes imaginarán, era gravísimo para la iglesia. Eso no se toca. Además, trató de desacreditar al conjunto de creencias cristianas, intentando mostrar que éstas eran nocivas para la sociedad y que los cristianos eran simples apóstatas del judaísmo, una religión mucho más antigua, más establecida y más aceptada. Juliano expuso la mayoría de sus argumentos en su texto llamado Contra los Galileos, donde ataca la doctrina judeocristiana por afirmar que los humanos no eran seres divinos. Claro, como Juliano era neoplatónico y neopitagórico, sostenía que los humanos eran emanaciones que formaban parte de una divinidad. Juliano también afirmó que el judaísmo, aunque una religión impía, era más legítimo que el cristianismo, porque por lo menos tenía miles de años, y él cuestionaba que alguien pudiera practicar una religión que sólo tenía 300 años de historia. Por esto mismo, Juliano llevó a la práctica su ataque a la ideología cristiana intentando reconstruir el templo judío de Jerusalén, que había sido destruido por el emperador Tito en el año 70 d.C. Los cristianos consideraban la destrucción del templo como un evento importante que confirmaba la profecía que invalidaba la antigua ley judía y confirmaba el Nuevo Testamento. En el 363, Juliano designó a Alipius, antiguo vicario de Britania, para que dirigiera la reconstrucción del templo. Pero la obra se detuvo debido a que hubo un terremoto, descrito por los contemporáneos como un fuego misterioso que surgió de la tierra, que destruyó lo realizado y mató a muchos obreros. Juliano suspendió el proyecto cuando se lanzó a su campaña contra Persia, y éste nunca fue reanudado. En ese momento, el emperador tenía solo una empresa en mente. Su propósito era conquistar Persia. Los motivos de dicha conquista, ante la falta de ataques o provocaciones de los persas, los podemos buscar en la necesidad de Juliano de mostrar que sus dioses eran más poderosos que el de los cristianos, ya que las últimas batallas romanas habían concluido con derrotas ante los persas. Así, el ejército romano avanzó rápidamente y en un mes se situó en los exteriores de Sifonte, pero a partir de este punto comenzaron los problemas. Los persas comenzaron con la clásica táctica de tierra quemada, e incluso destruían o envenenaban las presas para que los romanos no tuvieran agua potable. En marzo del 363 pasó de Antioquía a las cercanías de Mesopotamia, y hasta logró cruzar el Tigris, pero pronto se vio obligado a retirarse por falta de provisiones. Pero fue perseguido y sitiado por la caballería persa, y en medio de un combate recibió un lanzazo en el hígado. Pese a que sus hombres pudieron rescatarlo y lo llevaron de vuelta al campamento murió unas horas después. Es un misterio y se ha hablado mucho sobre quién era el propietario de dicha lanza, ya que podría haber sido un soldado romano cristiano tanto como un enemigo persa. Hay muchas teorías al respecto. Y más aún teniendo en cuenta lo que ocurrió después. Su sucesor fue Joviano, que viajaba con el propio Juliano y dio marcha atrás a la campaña para volver a Constantinopla. Y lo primero que hizo fue promulgar un edicto de persecución y pena de muerte contra los paganos. Y lo segundo que hizo fue abolir las disposiciones en contra de la iglesia cristiana. Ocho meses después de Juliano, este nuevo emperador también encontraba la muerte. Sería encontrado sin vida en su tienda en el medio de un viaje. Se supone que fue envenenado. Pero lo cierto es que la última esperanza de un imperio pagano se había desvanecido para siempre. O por lo menos hasta más de mil años después. Les quiero dar las gracias por su tiempo a los que me siguieron hasta acá. Como les digo siempre, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir novedades. Y si aprendieron algo, consideren darle like y compartirlo. Hasta la próxima.